Andrés Urbina, receptor de los rojos de Jiménez, Andrés, una pelea muy disputada entre rojos y mineros, un juego, medio juego los separa. Sí, qué tal, buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien, van a ser unos excelentes juegos, esperamos dar un gran espectáculo y hacer las cosas de la mejor manera, para salir por la victoria que los dos la necesitamos para escalar al otro. ¿Cómo has sentido este estatal donde del tercero al octavo lugar hay cuatro juegos de diferencia? No, es un estatal sumamente reñido, es un estatal muy fuerte, creo que la incorporación del profesional le ha dado un plus a un estatal que ya venía reforzando ese año con año y pues el nivel, ahí está, se ha demostrado en tanto la tabla de posiciones como los encuentros que se han brindado para la afición. Estás próximo a entrar a la jaula de bateo, ¿qué más le puedes decir a la afición de Parral, Andrés? No, pues que un saludo a todos, esperamos dar un buen show, que se diviertan, que salgan contentos de este juego y pues estamos preparados para hacer las cosas de la mejor manera. ¿Quieres una pregunta originaria de dónde? De Chihuahua Capital. Chihuahua Capital, de la gente que estuvo ahí en la segunda zona, que no les hablaron, había jugado con Chihuahua. No, yo jugué tres años en Chihuahua y del 2019 para acá me cambié, este es mi cuarto año con Rojos de Jiménez y pues debuté como menor allá, duré tres años, me tocó un par de semifinales y aquí estamos dándolo todo con la camiseta de Jiménez. ¿Cómo ves el nivel del estatal ahora este año? No, muy fuerte, muy fuerte con los profesionales, este, la verdad que es un nivel muy competitivo el que hay ahora. El equipo Rojos de Jiménez es un equipo siempre guerrillero. Sí, 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 un equipo que le fue al tú por tú a cualquiera, este, estamos para, para grandes cosas y, pues a dar resultados, ¿no? De eso se trata. Vamos a ver una serie muy buena, Parral, Jiménez, una guerra civil. Sí, pues la guerra civil, todos sabemos la importancia de estos juegos, tanto deportivamente como para Parral, como para Jiménez, este, las ciudades y, pues a darlo todo. A lo que harga la parambulia gris. Un saludo a toda la afición de la cuarta zona, un saludo a la afición de la octava zona y aquí está su amigo Andrés Urbina, la orden. Muchas gracias. Gracias. La más prestigiada fábrica de campeones en Parral, Club Judocan. Te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral. Ven y practica el judo, deporte olímpico. Inculca valores a tus hijos en el Club Judocan, con la atención personal del profesor Andrés Martínez. Fábrica de campeones. Fábrica de campeones.